El Tierra del Mundo Bueno, empezamos, falta 5. Hoy el camino creativo, desde Correos. El Corobado de Notre Dame. 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 El Corobado de Maryland. La Ingeniería de 14 años. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nosotros lo que hemos hecho es dormir en Borres, justo antes del desvío de hospitales, que es esta ruta que estamos haciendo ahora mismo, y no bajas al valle. Y desde Borres subes ya directamente al puerto de Palo, cresteando todos estos montes con estas vistas. Además decían que haría mal tiempo, y nada, cuatro gotas al principio del día, y ahora sale el sol. Y nada, llegaremos al puerto de Palo, y allí nos juntamos con los que suben de pola. Mucha gente no se atreve, porque son 26 kilómetros de etapa, y 13 de los cuales suelen empezar, son sin servicios, y por medio de la montaña. Pero realmente si llevas un litro de agua y un paquete de galletas, esto se solventa. No hay problema alguno. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Y por cierto, esto se dice desvío de hospitales, porque como habréis visto hemos pasado ruinas de algunos hospitales que habían por aquí, por esta ruta, que eran como refugios para los peregrinos que tomaban este desvío en la Edad Media menos seguro que ir por el valle que está lleno de pueblos aquí te pasas 13 kilómetros sin nada que, ya lo veis, nosotros ya estamos aquí a casi mil metros de altura mientras que el otro está por ahí abajo y tendrán que subir todo de golpe Puerto de Apalo del palo que ha subido ahora, todo bajada para parar todo lo que ha subido Música Bienvenidos a la aldea de Lago ya quedan 3-4 kilómetros para Verducedo Verducedo Fin de la etapa 5 La etapa reina del camino primitivo por hospitales Gracias ¿Para qué? Pues la que tú lo quieras, Emma ¿Cuál es la que tú lo quieres? Hasta el bar. Hasta el bar detrás. Se había perdido. Pero ¿estás esperando el bar? No. Ah, pues habrá antes que se caiga allí. Bueno. Gemma. Ya está, la más dura. Es pueblo, pueblo. Hemos ido a ver la iglesia. Bueno. Sí, está aquí. Mañana la verás. Sí, el camino pasa por delante. Solo abre los sábados. O sea, hay misa los sábados. Sí, eso no dijo el chico. Y está muy mal cuidada. Sí. No hay nada más que ver aquí. No. Está cargadita esta, ¿no? Sí, sí. No está bien. ¿Ya? No, ven. Me llené un poco. ¿Cómo se hace? Va haciendo. ¿Ya? Sí, sí.